Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, me presento, mi nombre es Kimberly. ¿Cómo ven en el título? Hoy les voy a mostrar la nueva actualización de Instagram, que es cómo grabar con pantalla verde o green screen. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con el video. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al botoncito rojo aquí abajo donde dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un video nuevo, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, vamos a comenzar. En mi caso, tengo el sistema operativo Android 9, posiblemente la mayoría ya tengan esta actualización o quizás los iPhone. Entonces, vamos a iniciar en Instagram, le damos a la cámara y como ven, aquí estoy yo. Y tenemos aquí una opción que está en verde, le damos y miren que nos da una pantalla verde. Entonces, lo que vamos a proceder es que si queremos colocarle alguna imagen o algún video, le damos a añadir contenido multimedia y nos salen varias. En este caso, este de mi canal, para que lo vean. Y listo. Y así es como queda. La verdad es que me gustó bastante esta nueva actualización, así que puedes irla a probar y me cuentan qué tal les ha parecido. Instagram cada vez va sacando nuevas actualizaciones y esto nos ayuda bastante a los creadores de contenido a interactuar aún más con todos nuestros seguidores, innovar un poco. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Quiero que me dejes aquí abajito en los comentarios qué tal te ha parecido, cuáles son las funciones de Instagram que más te gustan. A mí, por ejemplo, me gusta más la parte de preguntas. Esta ahora me encanta. Puedo colocarle cosas y compartir con ustedes. La verdad es que yo la disfruto bastante. Es una de mis redes sociales favoritas. Aparte de YouTube, porque YouTube también me encanta. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad que esto fue para que viera la nueva actualización de Instagram. Sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Se cuida mucho. Bye.